Tú, que no me diste nada, nada, nada a cambio, de este amor tan sabio. Yo, que te quise tanto, desde tanto, tanto, que yo a ti te canto. Le da calor a mi vivir, ese tumbado del porvenir, te juro, amor, yo bailo si te veo, así miren de lo feo. Vente corazón, vente pa' mostrarte lo que yo a ti te quiero, vente corazón, pa' mostrarte lo que es bueno, ahí me muero. Vente corazón, que yo a ti, yo a ti te quiero, te quiero tanto. Vente corazón, pa' mostrarte lo que es bueno, ahí me muero, vente corazón. Tú, con tu cara helada, helada congelada, me viste y más nada Yo, sin el amor de santo, dije lo que tanto, ya yo no me aguanto Te das calor a mi vivir, ese tumbado del porvenir Te juro, amor, no bailo si te veo, así miren de lo peor Vente corazón, vente pa' mostrarte lo que yo a ti te quiero Vente corazón, pa' mostrarte lo que es bueno, ay me muero Vente corazón, que yo a ti, yo a ti te quiero, te quiero tanto Vente corazón, pa' mostrarte lo que es bueno, ay me muero Vente corazón, vente que ya no aguanto Vente corazón, vente que ya no aguanto Vente corazón Vente corazón, vente que ya no aguanto Vente corazón, vente que ya no aguanto Vente corazón, vente que ya no aguanto y